En algún lugar del mundo, inóspitos parajes con especies exóticas buscan sobrevivir en sus inusuales hábitats. Acompáñanos a adentrarnos en la búsqueda de estos. En un trabajo con comportamientos paradójicos, uno que vienen ni siquiera saludan, es lo principal y que más me llama la atención es que llegan a un lugar y no saludan, sino que llegan dando órdenes o haciendo el reclamo directo. También piensan también que yo soy la dueña de chuzo, digamos así, que yo soy la culpable de todo. Entonces vienen y se desahogan, yo hago papel un poquito acá de mediadora y les ayudo a solucionar. Pero a veces sí tienen unas actitudes un poquito charras, pues igual como son en clase, unos muy relajados, unos totalmente dormidos, perdidos, otros más extrovertidos, más interesados. Ahora nos adentramos en el hábitat de los perezosos. Según fuentes en internet, Wikipedia, ellos se sienten gran, atraídos por el charting. Ahora el plan en curso. ¡Ay, marica! ¡Corra! Tras no responder al estímulo, un coloepus of money intentó emprender su escape. Casi lo logra. Después de cuatro horas tratando de adientrarnos para empezar las preguntas, tenemos acá a nuestros dos perezosos. Díganme, ¿qué pienso sobre las matricias en el pasado? Adiós. 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 El suricato. me parece que pues el suricato es un animal muy familiar ustedes pues todos como que son muy familiares entre ustedes por ejemplo muchos se cuidan hay muchos, la gran mayoría son como muy activos, yo creo que por la carrera obviamente son la gran mayoría también de baja tensión porque la carrera también pues la tecnología lo pide inclusive pues los que son los más creativos son más expresivos activos, arriba y para abajo pero siempre respetando pues lo que somos en este lugar la lucha por alcanzar el dominio y la supremacía crean en algunas ocasiones un ambiente hostil me he encontrado con una criatura bastante particular cuéntanos ¿cuál ha sido tu experiencia aquí? bueno ¿qué podría decirte yo de mis experiencias en la junta? he tenido que sufrir bastantes penudias y he tenido que tratar con irremediables especies ya sea por esos ridículos perezosos o esos molestos aulladores las experiencias las experiencias que he ido aquí no han sido lo más placentera posible pero te puedo decir que ha sido una experiencia bastante innovadora para mí he disfrutado mucho de mis etapas en estas en estos alrededores y a pesar de que ha sido duro he podido soportarlo estudiantes vienen con los papás los papás o las mamás les tienen que seleccionar el horario otro caso me pareció particular y es que vienen y se quedan también los mismos papás porque los estudiantes están estudiando mucho tienen que trasluchar mucho y que hay pecado de los hijos siendo una jirafa me he sentido como un conejito de indias ¿por qué? porque experimentaron conmigo en el nuevo pensión he visto todo tipo de animales en el pascual bravo he visto desde el caballo por su fidelidad y su lealtad como también he visto su ricato por su peractividad su locura estar atento pendiente de todas las cosas y se van y son desordenados he visto también el comportamiento de los delfines por ejemplo cuando son calmados cuando son divertidos pero las personalidades son muy son cariñosas y amistosas pues de amistad día 200 no he encontrado rastro alguno del homo sapiens sapiens de amistad Gracias por ver el video. Creo que he encontrado una especie más desarrollada. Vamos a buscarla. He encontrado un grupo de hienas. No sé qué tan salvajes sean, así que voy a acercarme similosamente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.